El infame casco de Iron Man de Planeta de Agostini, así es, ¿y por qué infame? Bueno, ahora se los voy a explicar. Planeta de Agostini es una editorial italo-española, con sede en Barcelona, fundada en 1985, que forma parte del grupo Planeta y del grupo de Agostini, y opera también en Francia, Portugal, Bélgica, Brasil, Suiza, Argentina, México, Perú, Japón, Alemania y Reino Unido, la cual en alguna de sus ediciones lanza fascículos con piezas diferentes en cada uno de ellos, para poder armar desde un DeLorean, la X-Queen y en este caso la fabulosa armadura Mark III de Tony Stark, la cual consta de 100 fascículos, así es, 100 para poder armarlo, y los otros 7 restantes serán solo Battle Damage, el cual el resultado nos da una escala de 1.3, que en centímetros serían 60, y con un precio de entre 30 mil y 40 mil pesotes, dependiendo cuánto cuesten el resto de fascículos, pero bueno, el primer fascículo con un superprecio de 49.99 pesitos mexicanos, consta de la primera revista, de la primera película de Iron Man, un póster de Iron Man de gran tamaño, la guía para armar el casco, un desarmador rojo muy bonito, y por supuesto, el casco con todo y pilitas. Ah, y se me olvida decir que en algunos puestos de revista viene con este cartón promocional enorme, que si tú quieres también puedes pegarlo en tu cuarto, ya que está muy chulo, sin duda, toda una ganga por 50 pesitos. Y es que la verdad, es un casco de Iron Man escala 1.3 de Diecast, con luz y acabado de pintura muy bueno. Pero, ¿cuál es el problema? Los revendehambres, perdón, los revendedores, ya pues, perdón. Y la realidad es que muchas personas comenzaron a perder la cabeza por querer conseguir este fascículo. ¡La necesito! Muchos lo lograron, y me incluyo, y muchos otros no, ya que los revendedores y acaparadores se comenzaron a hacer de ellos como plaga. Unos hasta el precio de 49,99 le quitaban para darlos aún más caros. Pero te preguntarás, ¿cuánto es el precio de reventa? Ok, en algunas ocasiones iba desde 100 pesitos. A mí me tocó verlo en una plaza ya armado, sin revista, ni póster, ni desarmador en 250. Y de ahí fue subiendo, 350, 500 y hasta 1000 pesos, queriéndole ganar casi 20 veces su precio. ¿Neta, revendedores? ¿Neta? Pero era obvio que las burlas y críticas de los coleccionistas nos hicieron esperar, llenando de menrisa estas publicaciones con su excesivo precio. Y es que una cosa es ahorrarte la vuelta, la búsqueda y armártelo y revendértelo. A un precio razonable, claro. ¿Pero neta? ¿En 1000 pesos? ¿Y aparte me quitas mi revista, mi póster y mi desarmadorcito rojo? Ya ni la chingan, de veras, eh. Mira, ahí te va un bolillo para que comas. Es por eso que este infame casquito nos demuestra lo afectado que está el mercado del coleccionismo gracias a los revendedores y acaparadores. Pero ojo, y afirmo, no todos son villanos en esta historia, ya que hay revendedores que tienen muy buenos precios, incluso más bajos que en jugueterías, y tratan muy bien a sus clientes, y gracias a esos buenos revendedores he traído muchas reviews al canal. Les mando un besote. Y tronado. Ustedes saben quiénes son. Mientras otros te escupen en la cara con sus precios de locura y se enojan si no les compras. Pero bueno, el punto de este video es para entretenernos un rato. Tómenlo con humor y que vayas y busques tu casco. Que puedas comprarlo a 49 pesitos, lo armes y saques tu niño interior así como lo hice yo. Ya que vale cada centavo la compra de este. Y pues, esto es todo. ¿Ustedes comprarán todos los fascículos? Yo definitivamente no. Pero les deseo mucha suerte a los que sí. Esto fue todo. Los quiero mucho. Adiós. 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 ¡Gracias!